Empezamos en un tren. Unas muchachas confirman que la foto del maletín con un cadáver adentro era real. Ellas también han escuchado sobre el culto misterioso. Una piensa que sus vecinos son parte del culto. Cerca, Noriko está escuchando, y estas muchachas se preguntan si es que esas personas del culto son realmente humanos. Luego en las noticias, el reportero confirma la existencia de los niños del átomo. Sus miembros no se consideran humanos. Dicen ser mutantes y poseer habilidades increíbles. El reportero recomienda tratarlos con extrema cautela. Pueden ser muy peligrosos. Quien veía las noticias era May. Ella no piensa que deberían hablar de esta manera de los mutantes. No todos son miembros de ese culto. Al mismo tiempo, su abuela le pide que regrese a casa. A ella le encanta tenerla de visita, pero sus padres pueden estar bastante preocupados. May responde que sus padres no se preocupan por ella, y luego se despide. Horas más tarde en la escuela, las niñas se reúnen. May le pregunta a todas si vieron las noticias. Ellas lo hicieron. Además, Nico está bastante preocupada. Desde que se reveló la existencia de los niños del átomo, no han vuelto a ver a Natsu ni a Mori. May propone que tal vez deberían ir a visitarlas, pero según Nico, nadie sabe dónde viven. De repente, las muchachas observan a otras estudiantes arreglando cosas en el pasillo. Parece que se acerca el festival cultural. Normalmente a May le gusta ese festival, pero hoy en día no se siente de humor. Entonces, una de las estudiantes vierte su refresco sobre Hisako. May le pregunta cuál es su maldito problema. La muchacha responde que pensó que sus poderes la protegerían. Ella supone que las tres son mutantes, fenómenos. May pregunta si quiere luchar. La muchacha responde que los mutantes se creen la gran cosa, por eso no están ayudando a decorar para el festival. O tal vez su extraño culto no se lo permite. Nico explica que no tienen nada que ver con ese culto. La estudiante no se lo cree. Ella propone que tal vez deberían vender sus fotos en el festival. Hisako empieza a enfurecer. No puede creer que las llamen fenómenos. Ella va a demostrarles. La muchacha destroza toda la decoración, y luego obviamente se envía de la dirección. Ellos saben que Hisako está pasando por bastante estrés, así que por esta vez se lo perdonan. Hisako pide perdón también, y luego se despide. May le pregunta si todo salió bien. Hisako comenta que tiene que escribir una disculpa, y May le asegura que la próxima vez las dos van a enfrentarse a esas muchachas. Pero el problema que Hisako tiene es que a veces siente que pierde el control. Tiene miedo de lastimar a alguien. May le pide que no piense así. Ella es una heroína después de todo. May pregunta también si ha vuelto a escuchar sobre Kageyama. Después de que Hisako lo derrotó, no ha vuelto a mostrar su rostro. Paralelamente, Kageyama despierta. Y al mismo tiempo, el maestro se pregunta por qué están llegando cajas. Desde que su existencia se reveló en redes sociales, les han estado enviando todas estas cosas. Son máscaras. El maestro espera que todo esto sea una broma. Él también intenta llamar a Viper, pero la mutante no responde. Y mientras tanto, en otra iglesia de los niños del átomo, los mutantes preguntan qué es lo que van a tener que hacer ahora. Y si es que el maestro les ha dado el siguiente paso, la persona a cargo responde que por el momento tienen que tener calma. Pero uno de los mutantes piensa que tal vez esta es una prueba del maestro. Quizás esta es la manera de acercarse más a Dios y convertirse en verdaderos homos superior. Regresando con Kageyama, él empieza a escuchar una voz. Alguien pregunta si logró salvarlos. Es la persona que está a su costado, el misterioso mutante del cual están extrayendo sangre. El mutante lo reconoce. Ha escuchado sobre Kageyama. Dicen que es el escogido. El misterioso mutante se presenta como Akihiro, el primer homo superior. Él ha dado su poder, ha dado su sangre. Lo ha dado todo por los niños del átomo. La iglesia dice que deben manifestar sus poderes y controlarlos. La iglesia también le ha dicho que están más cerca a Dios. Akihiro se pregunta si ahora está mucho más cerca a Dios. Al no recibir respuesta, Akihiro enfurece. Él quiere que el elegido le dé una respuesta. Ya no tiene nada más para dar. Quiere saber dónde está su divinidad. ¿Cuándo va a ser libre? Él quiere que Kageyama lo libere. Quiere que lo mate. En cambio, Kageyama le pregunta si realmente piensa que el mundo va a acabarse. Si es así, es un tonto. Luego, por la noche, Mei regresa a casa. Ella espera afuera hasta que su madre sale, y luego escapa de inmediato. Su madre le manda un mensaje preguntando si fue a la casa. Ellos están preocupados, pero Mei piensa que no es así. Entonces, a la distancia, Mei observa a su padre y decide seguirlo. Su padre se está encontrando con una muchacha joven. Es Noriko. Mei decide encarar a su padre y le pregunta qué demonios está haciendo. Sorge exclama que los han descubierto. El padre de Mei le pregunta qué hace tan tarde en la calle. ¿Debería estar en la casa de su abuela? Le está faltando el respeto. Noriko se acerca para preguntarle si es su padre. Mei responde que solo es basura, y luego trata de seguirlo. Pero Sorge la detiene utilizando electricidad. Mei le acaba de costar bastante dinero. Por lo menos le debe algo de diversión. Mei le pregunta a Sorge cómo es que sabe su nombre. La muchacha responde que sabe mucho más que eso, y le pide que le muestre sus poderes. Sabe que puede manipular el viento y le parece hermoso. Mei pregunta si por esa razón buscó a su padre. Pero según Noriko, fue una coincidencia. Los padres son los clientes más fáciles. Solo tiene que pasar un rato con él y le va a dar mucho dinero. O quizás también fue el destino. Noriko le propone que se junten. Así las dos podrían hacer mucho dinero. Solo tienen que conversar un poco y comer con unos hombres. No tiene que acostarse con ellos necesariamente. Para eso Noriko tiene sus habilidades. Noriko intenta acercarse con su electricidad, pero Mei contrarresta usando viento. Ahora para Mei es bastante claro. Esta muchacha es una mutante. Noriko le pide que la llame Sorge. Al estar tan cerca, Mei puede divisar que la muchacha tiene un número en la oreja. Por eso supone que también es miembro de los niños del átomo. Sorge no lo niega, pero piensa que son unos lunáticos. Ellos creen que pueden salvar el mundo. A Noriko no le interesa, pero sus experimentos sí dieron resultados. Noriko los utilizó para convertirse en alguien especial. Ella piensa que eso es lo que los padres quieren, que sus hijos sean especiales. Mei trata de comprender lo que le está diciendo. El culto experimentó en ella y la convirtió en lo que es. Ella pregunta si esa es la razón por la cual hay cadáveres. Sorge responde que a nadie le importan los fallos, pero las palabras enfurecen a Mei. Sorge está hablando como si fuera mejor que ellos. La mutante no lo niega. Ella está aquí. Eso la hace una ganadora. Mei argumenta que gente murió para darle esos poderes. Debería usarlos para ayudar a la gente, no para acechar a los padres de otras personas. Noriko empieza a enfurecer. Mei no tiene el derecho de hablarle de esa manera. No sabe nada sobre ella. De repente, la electricidad de Sorge rompe sus anillos. La muchacha empieza a perder el control. Se está electrocutando a sí misma. Mei intenta utilizar su viento para calmar la situación. El viento envuelve a Sorge. Y luego Mei la saca de combate con un relámpago. Sorge cae al suelo. Ella todavía siente mucho dolor. Mei pide perdón. Ella piensa que tal vez usó demasiado sus poderes. Todavía no los controla con exactitud. La muchacha propone llamar a una ambulancia. Sorge le pide que no lo no. Y por fin tenemos la revelación de quién era el mutante misterioso. Es Akihiro. Y dice ser el primer mutante. ¿Cómo es eso posible? Mi teoría sigue siendo de que Akihiro es un clon de Wolverine. De alguna manera, Sunfire logró obtener algo de su ADN y lo clonó. Y lo están usando para crear más mutantes, tal vez. Tiene que conectarse de alguna manera al Wolverine ruso. Y también por la forma cómo se ve su cuerpo. No parece un mutante estable, que digamos. Se me hace que es un clon fallido o algo por el estilo. Y también me gustó bastante cómo Peach Momoko trató de hacer que se refleje Akihiro y Kageyama. Me imagino que a Kageyama en su tiempo le dijeron lo mismo que le dicen a Kageyama. Que era el elegido. Que era quien iba a salvar a los mutantes. Pero ahora Kageyama lo observa y ve su situación y piensa que tal vez lo mismo le van a hacer a él. Esa parte está bastante interesante. Y luego, bueno, qué decir. El papá de Mei es fan de Cuties. Me gusta que Sorge y Mei tengan como que un tipo de relación. O que la historia está tratando de conectarlas de alguna manera. Pero supongo que tarde o temprano Sorge va a sentir algo de celos de Mei. Y Mei va a darse cuenta que realmente por lo menos su madre y su abuela sí se preocupan por ella. Porque al conocer a Sorge, quien vive prácticamente sola en la calle y hace bastantes cosas indebidas, siento que va a pensar bueno, por lo menos mi vida no es así. Me pregunto también por qué a Sorge le pasó eso. Ella ya tiene una cicatriz en la pierna. Supongo que no puede controlar sus poderes al 100%. Lo que hace que me pregunte si estos mutantes creados realmente son estables o no. Porque en el caso de las muchachas, de Hisako, Mei y Niko, sus poderes se activaron por alguna situación que tiene que ver con la sangre a la hora de combatir con Kageyama. En cambio, los mutantes del culto han sido activados a través de experimentos. Me pregunto si Mei y las demás simplemente son mutantes reales, por así decirlo. Y el resto del culto o gran parte del culto son mutantes artificiales. Quizás eso es lo que Sunfire está buscando al final. Una nación de mutantes y necesita crear más mutantes. O necesita crear la manera de convertir humanos en mutantes. Porque recordemos que toda esta tierra que supuestamente es Japón, pero no es Japón, creo que se llama Hino Kuni, le pertenece a Sunfire. Aún hay mucho, pero mucho que revelar en todo este tema de los mutantes. Pero me gusta cómo están yendo a partir de ahora, ya que la historia se sentó bases. Ahora la trama sí está avanzando poco a poco. En general, me gustó mucho este capítulo, para mí hace una A, muchachos. Pero digan ustedes qué opinan, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.